Los hijos que tiene Andrés son treinta y tres, son treinta y tres Pues buscando el varoncito llegó muy pronto a los veintitrés A luego perdió la cuenta y ya no tuvo nada que hacer, seguro Pues cuando quiso contarlo ya había llegado a los treinta y tres Pues cuando quiso contarlo ya había llegado a los treinta y tres Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y cinco veintiuno, más dos veintitrés, más diez que el sumo, son los treinta y tres Como la ves, como la ves, como la ves Oye Andrés, has perdido hasta la cuenta ¡Córtate bien Andresito! ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Los hijos que tiene Andrés son treinta y tres, son treinta y tres Pues buscando el varoncito llegó muy pronto a los veintitrés ¡Qué bárbaro! A luego perdió la cuenta y ya no tuvo nada que hacer Pues cuando quiso contarlo ya había llegado a los treinta y tres Pues cuando quiso contarlo ya había llegado a los treinta y tres Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y cinco veintiuno, más dos veintitrés Más diez que el sumo, son los treinta y tres Como la ves, como la ves, como la ves ¡Uyuyuy! Los hijos que tiene Andrés son treinta y tres, son treinta y tres Pues buscando el varoncito llegó muy pronto a los veintitrés A luego perdió la cuenta y ya no tuvo nada que hacer ¡Seguro! Pues cuando quiso contarlo ya había llegado a los treinta y tres ¡Como la ves, como la ves, como la ves!